En el marco del festejo de los 55 años de la institución, esta mañana, directivos de la Escuela Secundaria General Nº 2 de Pachuca de Soto presentaron en las instalaciones del Instituto Hidalguense del Deporte la carrera atlética de aniversario, la cual se llevará a cabo el próximo 21 de abril del presente año. Con la presencia de José Luis Hernández Hernández, director de dicha institución educativa, así como de autoridades estatales, se informó que la actividad tendrá un recorrido de 5 kilómetros y de 3 en caminata recreativa. Teniendo como banderazo de salida las instalaciones de la Secundaria General 2, la cita se encuentra programada a las 6.50 horas para dar inicio con el calentamiento, mientras que el banderazo de salida será en punto de las 7 horas. Las categorías que podrán participar en esta edición serán libre femenil y varonil, así como personas en silla de ruedas o con discapacidad, teniendo un costo de recuperación de 250 pesos respectivamente para los 5 y 3 kilómetros. El kit de corredor consta de una playera conmemorativa de los 55 años, medalla al cruzar la meta, número de corredor e hidratación. La entrega de kits se hará del 15 al 19 de abril, mientras que la premiación constará de trofeos a los primeros dos lugares de cada categoría en ambas ramas. Para poder ser parte de esta carrera conmemorativa, será necesario registrarse directamente en la institución ubicada en Avenida Juárez, sin número, Colonia Constitución, en Pachuca de Soto, además de vía remota, haciendo el pago respectivo en la cuenta del Banco del Bienestar, 189-081-2983 o mediante transferencia bancaria a la cuenta clave 166-290-01-8908-129839 y enviando el comprobante al número de WhatsApp 771-794-0559. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.